Hey, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Brawl Stars, estamos en un nuevo episodio, chicos chicos, así que seguimos con una programa más en el episodio pasado. En el episodio pasado estábamos aquí literalmente jugando, creo que era con el mismo Brock, si no me equivoco, a no ser que estaba jugando ya fuera de cámara, si no me equivoco, creo que jugué fuera de cámara, perdón chicos. Pero bueno, en fin, estaba jugando varias partiditas y tal y nada, con Brock la cosa salía muy bien en cuanto a la casa estelar porque tenía como que una zona en la cual yo disparaba y dije, mira, la cosa estaba funcionando muy cool, vamos a ver en este mapa que no lo he jugado todavía, creo que nunca probaremos a ver cómo se puede desenvolver Brock. Pero bueno, ahorita mismo no me está gustando que hay plataformas y tal para saltar y esa broma, pero bueno, en fin, por ahí va la cosa, ¿vale? Bien, pues nada, yo voy disparando para acá, voy disparando así de esta manera, perfecto, perfecto. Y nada hermano, perfecto, oye, brutal. He logrado sobrevivir frente a lo que cabe, entonces nada, 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 nada mal, nada mal eso. Bien, perfecto, perfecto, hermano mío. Bueno, 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 aquí logramos pegarle Spike, eso es bueno, perfecto, tremendísimo. Y listo, fabuloso, Tik logró hacer el respectivo daño que debía de hacer. Y nada, este, vamos a ver, por Dios, por Dios, este me va a matar. No, 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 cuidado, cuidado hermano, cuidado, que tenés mucho cuidado con esto. Vale, perfecto, bueno, listo, el Spike logró aniquilarme y no pude hacer nada al respecto. ¿Qué quieres que te diga hermano? Bueno, vamos a tratar de ir para acá de una vez por todas, porque si no la cosa no va a funcionar bien. Vale, nice, eso es, eso es, eso es, bien. Es que no puedo con esa torreta hermano. O sea, podría esquivar con mi gadget al enemigo, pero es que con esas torretas se me hace súper difícil, la verdad. Bien, 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 brutalísimo, brutalísimo, brutalísimo. Bien, 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 bien En teoría, en vez de eso Botar para contigo, sí, me gustó, está bien Ajá, en vez de saltar Podría intentar disparar desde antes del lago No revisé si llegaba mi disparo Sé que Brock dispara largo, pero no sé si tan largo como para llegar a... Bueno, esto me cambiaron el mapa Yo estaba así, tipo, ya creando estrategias para este Pero está bien Luego pondré la casa estelar para que vea más o menos Cómo me desenvuelvo con Brock en lo que viene siendo la casa estelar O bueno, para ver qué partidas me salen ahorita No sé qué partidas saldrán, sinceramente No sé, no tengo ni una más mínima idea A ver, aquí está ahorita el de las gominolas Vale, perfecto, viste, gominolas versus gominolas Imagínate tú, hermano mío Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué pasa aquí Vale, excelente, excelente Y nada, ahorita están saltando los enemigos Así como unas barajitas No lo comprendo muy bien El por qué razón, pero ahí va Vale, perfecto, excelente Y nada, eso es, perfecto Hacemos esto, 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 esto Vale, nice, perfecto Perfecto, perfecto Y nada, vamos a ver Vamos a hacer esta cosita por acá Oh, no, hermano Por favor Por favor, bro Aniquila No puede ser, hermano mío Bueno, 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 bueno Yo voy a meterme por acá Porque veo que está quedando muy chévere Esta broma Vale, perfecto, listo Eso es Tremendo Tremendo, tremendo No, por lo menos dominamos esta zonita así De esta manera Eso está bien Eso está cool Eso está chido Vale, perfecto Eso es Tremendo No No hay forma, hermano Por lo menos con Brock No siento que puedo carrilear a mi equipo Siento que mi equipo tiene que ser muy bueno Este O sea, y tiene que valerse por sí mismo Por ejemplo Este equipo mío jugó relativamente bien Pero es que sentí que algunos no se podían valer por sí mismo Y nada Si no se puede, no se puede Bueno, vamos a poner entonces la casa estelar Que creo que era aquí mismo Sí Ah, ok Esta es la del torneo este raro Que apenas yo que sí Dos partidas jugadas Una en video y otra fuera de cámaras Y creo que perdí una Antes de O sea, jugué tres partidas Perdí una, si no me equivoco Y la última que jugué la gané Que fue en casa estelar Entonces, bueno Aquí vamos a volver a jugar El mismo mapita de casa estelar Que bueno Yo sentí que iba a ganar O sea, que iba a ganar siempre Pero bueno, en fin Bien, eso es Éxodo lirical Éxodo lirical Bueno Esto Ahí va el enemigo Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bien, perfecto Excelente Eso va aquí Eso va acá Eso va acá Eso va acá Vale, nice Tremendo Ajá Eso es Eso es Perfecto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eso es Papá Fabuloso 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 Eso es Eso es Eso es Llegó el El que busca pleito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que aquí viene Ajá, mira, ahí está Este, 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 este Perfecto Finolai Aquí aniquilamos al de las cartas Fabuloso Fabuloso, fabuloso, fabuloso Oh, por Dios Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, hermano Listo, es que Grif no puede Grif solo no puede contra nuestro ser Imagínate tú, hermano mío Imagínate tú el daño que hacemos, brother Una locura Una locura, sinceramente Bueno, 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 bueno Veamos, veamos, veamos Veamos, brother, veamos, veamos A ver, a ver, a ver, a ver Hay que cuidarnos un poquito del Grif enemigo Claro que sí, claro que sí, claro que sí Excelente No hay que decir que no al sí Y nada, épale, épale, brother Brother, 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 brother Épale, 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 épale ¿Qué pasó ahí, hermano mío? Vaya para allá No puede ser Ajá, ahí, 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 ahí Épale, épale, hermano Épale, brother ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ajá, 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 ajá Vale, perfecto, perfecto, perfecto Y listo, listo, hermano Ganamos 22 a 20 O sea, hicimos doble kill así Así tipo Frank Todo uno y al mismo tiempo matamos al otro Bueno, le damos a que lo pasamos bien No sé por qué ahora me lo están preguntando Si ya he jugado en esta partida No entendí Recompensa por la victoria número 3 Exactamente He ganado dos partidas Como se lo dije Este, y nada Y bueno, está fino chicos O sea, no sé hasta qué punto Esto será Ok, mira, ahorita vamos a jugar Ballon Brawl Ya no vamos a jugar Casa Estelar Entonces Veamos cómo se desenvuelve el propio Brock aquí No lo sé, hermano Tengo el temporizador activado Entonces cuando se acabe el tiempo Literalmente sonará Entonces nada O sea, simplemente estoy aquí Sin saber cuánto tiempo falta Ni nada parecido Entonces bueno En fin, solo para que se sepa Bueno, 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 bueno Bueno, hermano mío Eso es Perfecto Listo, ya lo pasó Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Epale, hermano ¿Qué pasó ahí? Epale, 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 epale No, bueno Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué quieres que te diga, hermano? No te puedo decir nada Ya todo está dicho Bueno, 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 bueno Epale, hermano mío Dios santo mío ¿Qué pasó aquí? Eso es Perfecto Listo Finolai Listo, listo, listo Esta partida está Está fabulosa, hermano Está fabulosa Bien, 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 bien Ok Ok, ok, ok Hay que ver cómo podemos quitarle el balón al enemigo Ay, Dios santo mío Llegó el karateka Este es el karateka loco, ¿verdad? Pinche karateka Parece un beisbolista ese tipo De verdad Y de paso Acá de aniquilar a nuestro amigo Aquí presente No sé Lo tengo Lo tengo mal Lo tengo mal, hermano Eso es Perfecto Lo paso para acá Vale Finolai 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 Fabuloso Fabuloso Bueno, 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 bueno No, activó los poderes No, listo, ya Cuando activan el ultra instinto ese Me quedé así como que Ah Nah Bueno, la pasé bien Eso es cierto Pero pudimos haberlo hecho mejor Sabes Llamamos dos derrotas posibles de cuatro Vamos a jugar con otro Con otro muchacho Uno que yo crea que pueda medio ganar Medio, medio, imagínate Que uno con el que yo crea que podemos ganar No sé exactamente Para este estilo de juego Mira, posiblemente Con, 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 con Con 8-bit No, no Con 8-bit no Posiblemente con Griff Es que Griff me parece fabuloso La verdad Pero bueno Vamos a jugar con él A ver qué tal ¿Sí? Es que, bueno Es que siempre Casi siempre Cuando Mi última carta Mi carta finiquitadora Es Griff Pero igualmente Creo que todavía no existe El brawler perfecto Para mí, ¿sabes? No sé Siento esa 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 situación Claro No existe el brawler perfecto Para todos los modos de juego ¿Me explico? O sea Tú necesitas un brawler Para Para diferentes modos Y tal Yo que sé qué vaina ¿Me explico? Ajá Bueno 8-bit El Stu Este Sería una muy buena opción La verdad Vamos a ver 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 Epale, hermano Cuidado Me falta velocidad Bueno, hermano No sé qué está pasando aquí Eso es Eso es Eso es Ajá Bueno, 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 bueno Ahí, ahí, ahí Perfecto Por lo menos, hermano Por lo menos Por lo menos Brother Por lo menos Bien Bien, 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 bien Nice Tremendo 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 Eso es Bien Ahora voy a ir para acá Ajá, 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 ajá Ajá Vale Fino, 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 fino Fino Con la escua No, 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 no Hermano Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Eh, vale Lanzamos para allá Alejísimos Alejísimos, hermano Alejísimos Bueno Por favor Por favor, por favor Por favor Que no meta Que no meta Que no meta Que no meta Bien, 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 bien Bien, bien sí 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 bueno lo que no me gusta es en este es naruto no el naruto enemigo o sea lo que no me gusta es en aruto es eso pues que dispara así de esa manera un loco una loca una locota una tercera loca bueno en fin este no sé qué está pasando el bicho está como que invisible si invisible no pero bueno mi equipo lo está jugando muy bien pero es que no hay de otra mano no no podía yo creo que brock hubiera sido buenísimo para esta situación pero qué quiere que te diga qué quiere que te diga hermano mío bueno en que disparen para el carrizo por favor si es que no es wow que cuando juega naruto la cosa se pone complicada no lo siguiente hermano sí 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 complicadísima brother mío complicadísima complicadísima vale 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 por favor vamos 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 no se dejó se dejó se dejó hermano no días parece que con griff tampoco la cosa sale también mira podríamos intentarlo ya como como última última mira es que sé que frank es bueno pero quiero jugar con esto sinceramente confío en esto esto me parece fabuloso o sea me parece un brawler excepcionalmente bueno barril también me gusta mucho pero es que esto es es como que le agarra cariño desde que le dice la mejora esta que corre más rápido claro puedo mejorar a más brawlers a ver qué tal a ver si me gustan más pero por ahora esto es es poderoso hermano ya griff dejó de ser de serlo tanto sabes es como que antes anteriormente lo era era fabuloso y ahorita es como que tampoco tampoco es para tanto bueno en fin este eso es para darle perfecto final life final life final life final life vale 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 ahí quemamos a lo que viene siendo al de la bufanda y listo listo hermano eso es gol fabuloso fabuloso hermano mira tú eso mira tú eso hermano mío mira tú eso fabulosísimo bueno bueno hermano mío bien 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 eso es 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 Eh, palé, 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 palé. Ey, 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 ey. Estaba con el... ¡Wow! Mira, mira, mira. Y justamente nosotros tenemos un equipo que tiene la ulti este también. Debería ser eso igualado, ¿no? Es como que sería mucho pay to win esa vaina. Bueno, hermano, ¿qué pasó ahí? 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 Bueno, brother, es que me la pasó golpeando a este Edgar a cada rato y resiste más de lo que yo creía. O sea, le paso por encima ahí como un camión y me quedo así como que... Ah, bueno, está fino. Está fino, hermano. Está fino, está fino. Bien, perfecto, vale. Vamos a ver qué onda. Vamos a darle velocidad al asunto. Vale, perfecto. Eso es, eso es, eso es. Vale, 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 vale. Perfecto, listo, fabuloso. Vale, vamos a meter gol. Vamos a meter gol, hermanos. Vamos, 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 vamos. Bien, perfecto, bien, perfecto. Eso es, 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 perfecto. Y vale, 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 aniquilamos a Edgar, al amigo Edgar y el messenger Z, creo que podrá hacer el respectivo daño. Creo yo. Diría, ah, no, todavía no, todavía no, hermano, todavía no. Vale, 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 perfecto. Eso es. Listo, listo, hermano, listo, listo. 3, 2, 1, te dije que había que confiar en Stu, chicos, sí o no, sí o qué, sí o qué, chicos. Stu fue fabuloso, al igual que nuestro equipo, nuestro equipo jugó buenísimamente bien, jugó muy bien, hermano. Voy a darle un like, like supremo al messenger Z, jugó muy bien, el amigo mío. Un super like para él. Y nada, brutal, no, 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 otra locura. Bueno, ya ustedes, creo que están ya entendiendo de que posiblemente esta próxima que vaya a jugar la vamos a perder, ¿no? Posiblemente, pero siempre con el deseo de ganarla, ¿ok? Entonces vamos a intentar ganarla también. Hasta donde se llegue, chicos, hasta donde se llegue. También para jugar con estos mapitas que la verdad es que son súper entretenidos, la verdad. Me gustó mucho el mapa de la casa estelar, jugar con Brokai, me pareció fabuloso. Bueno, aquí está EMZ, hay que tener mucho cuidado con ella. Epale, 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 aquí está Spike, pero hay que darle con cuidado, hermano, porque si no, la cosa no va a ir lo suficientemente bien. Me explico. Vale, vale. Eso, 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 eso. Oh, Dios santo mío, pero wow, 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 wow. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué sucede? O sea, ¿por qué tenían tanta vida? What the fuck? Bien, bueno, 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 hermano. Bueno, 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 cuidado. Listo, el Naruto, el Naruto, el Naruto, el Naruto. No, es que la EMZ es una desgraciada. La EMZ es senda desgraciada, brother, no te lo puedo creer. Dios, es que el Naruto no lo puede hacer todo solo. El Naruto no puede hacerlo todo solo, hermano. Necesitamos Velocity. Velocity, Velocity. Vale, perfecto, Velocity, hermano. Velocity, Velocity. Velocity, 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 Velocity. Velocity, Velocity. Bien, esto, eso es. Perfecto, por lo menos pudimos aniquilar a estos bichos. Nice. Y nada, esto, todo fino, todo fino, todo fino por el momento. Ajá. Vamos a ver qué hay por ahí. Eh, pale, 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 brother, eh, pale, brother. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vale, 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 vale. Eso es, eso es, eso es. Perfecto, listo, tremendo. Tremendo. Ganamos aquí. Vale, nice. Fabuloso. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vale, 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 vale. Bien fino. Eh, pale, 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 pale. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eso es, eso es, eso es, eso es Y... Oh, por Dios, listo ya Listo, listo, Edgar, listo No, 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 no Eso es, eso es, eso es Ay, Dios santo Tres, dos, uno ¡No! Horrible, 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 horrible La jugaron muy bien los tipos estos, de verdad No puede ser, bueno, fue la cuarta derrota ya nuestra No sé qué va a pasar ahora ¿Me van a sacar o qué onda? Listo, eso fue todo Eso fue todo, ya no me dejan Victorias, cuatro de cinco y ya desafío no disponible Intentos agotados, bueno Es lo que hay hermano, es lo que hay Oye, me hubiera gustado que me dieran créditos Por haber llegado hasta la cuarta victoria O cuatro Ya, espérate, tenía cuatro intentos Y gané cuatro partidas Bueno, sería una señal Eh, cuatro y cuatro Un cuatro por cuatro Eh, este Ajá Contra un genio y eso es una pelota de playa Bueno, vamos a ver Vamos a ver qué onda hermano mío Vamos a ver qué, qué, qué sucede aquí Yo me voy para acá Excelente 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 Y nada, todo cool, todo fino, todo sabroso Y aquí entro Fabuloso Fabuloso hermano Oye, esto es una cancha grande Una cancha gigante hermano mío Qué locura Qué locura Qué locura, qué locura Eso es, eso es No, soy bruto No No puede ser Soy bruto Yo pensaba que era el otro No, hombre No, fastidies hermano Qué, 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 qué gay Qué gay de su parte Sinceramente Bueno, en fin A ver A ver Eso es Eso es Oh no Oh no Casi Casi hermano Casi Casi hermano mío No puede ser Qué feo, qué feo Gol Eso me pareció tan XD Tan XD eso Tan XD hermano De verdad Vamos a ver Esa fue la mejor jugada que hice O sea, simplemente disparé Bueno, está bien Oye, porque ahora cada rato me preguntan Si me lo estoy pasando bien No entiendo Eso, eso de verdad Yo no lo Yo no comprender Sinceramente Bueno Vamos a agarrar nuestros respectivos Regalos Regalos por ahí Regalos por allá Y Será que jugamos No sé Noqueo O atraco Mira Noqueo me parece más Este Para Stu Aunque claro Stu no es que pegue demasiado daño Pero es que atraco Está raro ¿Sabes? A no ser que le arrolle por encima La caja esta A la caja del enemigo Obviamente A la caja fuerte Podría ser una Muy buena Forma de De atracar No sé Una buena forma de ganar No sé dónde está nuestra caja Te paso Ah no Ya va Espérate Es que ya estaba Dando por sentado Que estaba jugando a atraco Esto es noqueo Bueno El Naruto Es de lo más De lo más fastidioso Que tú vas a poder ver en tu vida Ellos Lo bueno de esto Es que ellos lanzan De forma automática Entonces tú puedes predecir Sus predicciones Me explico Claro A veces es como que Ajá Ajá Eso es Eso es Bien perfecto Bien perfecto Bien perfecto Bien perfecto Nice Tremendo Tremendirijillo Eso es brutal Eso es brutalísimo Vale nice Eso es Bien nice Tremendo Ajá Eh Colecua Vale fino Eso es Eso es Eso es Vale 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 Bien 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 Vale brother Aniquilado Pa tu casa El Naruto no puede contra nosotros Eh Fabuloso Fabuloso Naruto Bien Veamos Eh Manana Tener mucho cuidado con él Ajá Mucho cuidadito Eh Vale 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 brother Por favor Por favor Por favor Ajá Esto es un Dios santo Mío Eso es Eso es Dios santo Pero es que ahora le está pegando todas Le está pegando todas el bicho este Vale 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 Aniquilamos a este Bien fino Eso es Vale fino Fino No puede ser hermano Y como quedó vivo De Ah Que Siguió vivo What Yo pensaba que ya habíamos aniquilado uno hermano No puede ser No puede ser brother Que triste Que sad Que sad Esa parte El Naruto este se puso las pilas Y yo me dormí Perdón Bien Vamos a ver que onda Vamos a ver que onda con este tipo A ver Ajá 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 No El tipo lanzó Que idiota Que idiota No sabía que me había lanzado Ah es que ahí estaba el otro No sé No entonces no sé Simplemente fue mala suerte diría yo Simplemente fue mala suerte Es que Wow 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 Enchavado Enchavado por mi parte Perdón chicos Bueno Bueno Vamos a jugar una más chicos Dejen su like por eso Si me gustó esto Pero Este Jugué mal Desde la Desde el segundo round Sabes Me perdí a mi mismo Vamos a jugar uno más chicos Uno extra Este Dejen su like por eso Vamos a jugar a traco Para que No dejarlos con las ganas De ver como Como arroyo la caja Fuerte del enemigo Bien Entonces nada Vamos a hacer eso Estamos aquí En esta caja fuerte De este lado Y Por ahí arriba Tenemos la otra Bien Entonces nada Vamos a Ver que tal Ok Eh Voy a poner esto por acá Bien Eso es Perfecto El gatito este Busca pleito Todo eso Todo chévere Todo sabroso Y nada Así 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 Vamos a pasarle por encima Vale 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 Bien Bueno 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 Eso es Le pasamos por encima Bien 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 Fabuloso 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 Tremendo 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 Eso es 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 Le pasamos por encima Vale 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 Perfecto Fabuloso Oye Pasarle por encima Esta vaina Fue tremendo La verdad Disfruté mucho Estar arrollando Cada rato Al enemigo La verdad Fue como que Muy equis Bueno chicos Vamos a dejar el video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Comparte, comenten Dejen si me gusta Dejen lo que quieran Y bueno chicos Nos vemos la siguiente Bye bye Chau Chau